Gracias, Rosalba. Ya estamos aquí en la sala del estudio. Nos estará comentando el director del ITH sobre estas actividades por el 47 aniversario de la institución. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Antes que nada, pues ofrecer nuestras condolencias por el sentido fallecimiento de la compañera Magaly Romano. Alguien muy querida en la comunidad, no nada más de los medios de comunicación, sino también en la comunidad en general. Sí, así es. Estamos aquí con el pesar en esta mañana, en esta jornada y poco a poco ahí estaremos comentando los detalles de los servicios FUNE. Muy bien. Para que nos platique también y gracias por darnos el pésame a nuestra familia de Telemax sobre estas actividades que van a estar desarrollando. Platicamos ahorita en el corte, son diferentes instituciones, entre ellos lo que conocemos como el ITH, que es el Tecnológico Nacional de México, Campus Hermosillo. Así es. Estamos de plásemas desde principios de octubre. Hemos estado haciendo actividades para festejar este 47 aniversario. Empezamos con una bienvenida a nuestros estudiantes de primer semestre, el lunes 4. Seguimos con una campaña de limpieza que denominamos Un Día Portutec, en el cual administrativos, profesores, estudiantes, pues nos dimos a la tarea de hacer una actividad en la cual nos integráramos todos por el bien de nuestra institución. Y como marco central, podríamos decir, es mañana se cumplen realmente los 47 años del inicio de operaciones del Tecnológico Hermosillo. Aprovecho también para dar una felicitación a nuestra entidad hermana de la Universidad de Sonora, que también el día de mañana tiene su octagésimo aniversario. Una felicitación para toda la comunidad universitaria. Y seguimos con diferentes actividades en este marco de celebraciones. ¿Cómo han sido estos 47 años para el Tecnológico? Algunos logros, tienen varios logros, y sobre todo egresados y estudiantes. Ya dábamos la semana pasada una nota de unos alumnos que estuvieron en Alemania con un concurso de aeronaves. Sí, ya son cerca de 16 mil egresados que tenemos en esta ceremonia de graduación que tendremos a finales de octubre. Estaremos cubriendo muy posiblemente esos 16 mil, 47 años en los cuales el Tecnológico ha evolucionado. Empezó teniendo bachillerato. Después de un cierto tiempo lo cerró, se quedó nada más con licenciatura. Ahorita tenemos 11 programas de licenciatura, 4 maestrías y un doctorado que tenemos en colaboración con el Tecnológico de Tuscla Gutiérrez. Ha sido una evolución, yo creo que lenta, pero de pasos muy firmes a lo largo de esta historia. Y para el día de mañana, ¿qué es lo que tienen contemplado? Mañana tenemos las mañanitas, tenemos un pastel en la mañana y en la tarde para poder compartir con nuestra comunidad la alegría de estos 47 años, los primeros, esperemos, de una larga historia. Así es. ¿A qué hora será el evento mañana? A las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. 6 de la tarde para que asistan los estudiantes, las y los estudiantes y los egresados también pueden participar. Sí, por supuesto, es un festejo abierto a toda nuestra comunidad y la comunidad no nada más es el personal, los estudiantes, sino también los egresados. Algunos nos quedamos a trabajar ahí en el Tecnológico. En el caso de usted, es egresado y estudió y ahora es el director. Así es, orgullosamente venado y estoy ahora con esa responsabilidad, con mucho gusto, conozco a mi institución desde hace mucho tiempo. No entremos en... Hace algunos años. Algunas primaveras, así es. Perfecto. Entonces, mañana serán estos eventos y hay varias actividades, ¿no? Tenemos varias actividades. Tenemos este viernes la despedida de algunos compañeros que se jubilan. Tenemos la ceremonia de última checada. Tenemos también presentaciones de libros de uno de una profesora de nosotros, de oratorio emocional. Tenemos también un libro sobre litio. Nos viene a presentar el doctor Jalife su libro de litio y la geopolítica. Tenemos también la presentación de un programa que esperamos tenga mucho impacto en la comunidad sonorense que se llama Metro Matemáticas Sonora 2050, en el cual estamos colaborando con una empresa para modificar la forma de enseñar la matemática a los jóvenes. Muy interesante. Estamos tratando de cumplir plenamente nuestro compromiso con la sociedad. Muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esta información también muy importante para nuestro auditorio y muchas felicidades por su 47 aniversario. Muchas gracias. Gracias al director del ITH, José Antonio Hoyo Montaño, que estuvo con nosotros esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos con más de Noticias Telemán.